Nosotros somos ambulancia y hacemos música para mirar. Lo que hacemos es fusionar el teatro con la música de manera que la canción se ve. No solamente se escucha, sino se ve. Y hacemos clásicos de todos los tiempos, desde Sandro hasta los Sex Pistols. Y entre canción y canción hay mixturas teatrales, gags. Entonces eso va hilado por un eje conductor que hace la pieza, la obra de arte. Y ojalá que la lengua se la lleve Miranda. Ojalá. Como lo que pretendo ponerme, lo tengo en la cabeza, tardo muy poco. Y en 20 minutos, de 20 a 40 minutos, logro la pinta deseada. Si viese a una persona vestida igual a mí, lo que dudaría, me juntaría a tomar un trago con él. Me reiría. Un beso enorme para MTVLA.com. Chau. Desde Buenos Aires. Mike. Chau.